Música Es un completo gusto estar de nuevo con ustedes amigos de Pasión Móvil En esta ocasión les traemos el desempaquetado de un equipo que estábamos esperando ya desde hace un buen rato El Geotel Note Como ustedes comprenderán es un equipo chino, es un equipo que se vende en tiendas de procedencia china Pero eso no significa que sea un mal equipo, todo lo contrario Como sabemos pues básicamente los equipos de manufactura china, de manufactura taiwanesa Pues están teniendo cada vez más calidad en el armado, en sus componentes Así como pues obviamente también en su forma de verlos, en su estilo Y pues vamos a aprovechar que nos acaba de llegar este bonito equipo Geotel Note Para poder mostrarles que es todo lo que contiene la caja Como podemos checar, de entrada se ve que es una caja bastante bien cuidada No llega al nivel de las cajas de equipos de manufactura un poquito más dedicada Como podría ser las cajas de los equipos made de Huawei Cajas de equipos como Motorola, como el Moto Z o algo por el estilo Pero la verdad es que está bastante bien Los detalles se agradecen En este caso, como podemos ver es naranja En la parte de atrás trae pues algunas de sus especificaciones Como puede ser una pantalla de 5.5 pulgadas HD Con tecnología propietaria de Geotel TrueView También tenemos aquí indicado que trae una cámara trasera De 8 megapíxeles y una delantera para selfies de 1.3 megapíxeles Procesador a 1.3 GHz de 64 bytes De 4 núcleos Indica también que trae una memoria interna para uso de 16 GB Así como la RAM es de 3 GB Viene aquí también indicado que tiene conectividad 4G LTE Obviamente eso tendríamos que checarlo Porque como ustedes saben varios de los equipos chinos Al momento de llegar aquí a México Pues son incompatibles con las bandas que tenemos disponibles aquí en México Y también trae Android 6.0 Nougat en este caso Perdón Marshmallow Entonces pues vamos Tiene un sistema operativo bastante nuevo relativamente Y que posiblemente nos va a ayudar a tener un equipo mucho más preparado para este presente Y tal vez un poquito más para el futuro Vamos a abrirlo Como podemos ver Viene bastante fácil de poder abrir No viene con ningún tipo de pegatina Ni nada por el estilo No fue necesario cortar nada Abriéndolo solamente podemos ver en automático Y luego luego el equipo El cual viene en una bolsita de estas de plástico Como color transparente mate Que tanto me gusta que vengan los equipos Vamos a abrirlo Ok, aquí está el G-Hotel Como pueden ver nos tocó el color azul marino Vienen otros colores obviamente Pero el azul marino a mi es el color que más me ha gustado de todos los G-Hotel disponibles ¿No? Viene todavía con sus protectores Vamos a dejarlo aquí a un lado Para poder indagar Que viene en su caja En su caja Al momento de quitar la fajilla Viene Ok, esto está padre Viene ya un protector de mica Este de cristal duro De cristal rígido Que se ve que se amolda bastante bien al cuerpo Porque está en las medidas exactas Vamos a dejar por aquí este Vamos a ver que más tiene Viene Cable USB al parecer es aquí Vamos a abrirlo Y Pues bueno Así es Es un cable USB normal A micro USB Este equipo todavía tiene la entrada micro USB No incorpora la USB tipo C Y bueno Igual Por este lado tenemos El cargador de pared Que desde ya Se ve Que no es el cargador indicado Para estas partes del mundo Es un cargador Con una entrada diferente Y pues bueno Nos tocará en este caso Encontrarle su Su adaptador Correspondiente Para que lo podamos Utilizar como Como es debido En la parte de abajo Tenemos también Como ya viene también siendo Muy normal y de costumbre Una mica protectora Para poder este Como se llama Aplicársela a la pantalla Del G-Hotel En este caso veo que el G-Hotel Ya trae una Ya trae una instalada de De fábrica Pero pues obviamente Nos Nos dan una más Para tenerlo bien cubierto ¿Por qué? Porque normalmente este tipo De equipos Como son de bajo coste Pues tampoco viene La tecnología Gorilla Glass O bien Dragon Train ¿No? Entonces pues obviamente Haremos falta O tendremos que hacer uso De una De una mica Para poder Vaya Pues ahora sí que Hacer que no se nos Ralle nuestra pantalla Y hasta abajo Encontramos una Pequeña guía De uso Rápido En varios idiomas No vienen más Que cuatro O cinco páginas ¿Cómo se llama? Dedicadas A cada uno de los idiomas Entonces pues Por eso digo Que es una guía rápida Y en la parte de abajo Viene la garantía De G-Hotel Con el modelo Número de e-mail El nombre De quien compró Y todo eso ¿No? Obviamente sabemos Que al comprar En alguna de las tiendas Chinas Pues tenemos De alguna manera Garantía por parte De ellos Y aquí tenemos ya El manual de usuario Final Del G-Hotel ¿No? Aquí ya vienen Especificadas Cosas un poquito Más Más ¿Cómo se llama? Más a detalle Sobre el equipo G-Hotel Que tenemos Hoy Aquí en el unboxing Y pues bueno Pasando de nuevo El equipo Como pueden checar Es un equipo Bastante guapo O sea El equipo es muy Muy padre Está muy bonito Obviamente En lo que En lo que cabe En lo que entra En lo que entra Como equipo Dispositivo chino Y Nosotros sabemos Que les gusta Pues ahora sí Querer El retirado De este tipo De De Micas Así que pues Vamos a Proceder A retirarlo ¿No? Vamos a Agarrarlo Por aquí Lo mandamos Por acá Y listo Lo vamos Zafando Este Es El equipo G-Hotel La verdad Está muy padre Es un color azul Marino Pero tiene Un recubrimiento En plástico Que desde ciertos Puntos Desde algunos ángulos Llega A verse Color turquesa Llega A ver Un pequeño Arcoiris Que se ve Y me recuerda Mucho Al acabado De los nuevos Equipos De HTC Que acaban De sacar De los HTC U Que son Exactamente Estos Contraluz Se ven un poquito Turquesa Siendo de Diferentes colores Ya sea rosa Blanco Azul O creo Que está Un gris Por ahí Por todo Tienen ese Efecto De turquesa Pues bueno Viene incorporado También en este Equipo G-Hotel La parte De adelante Pues no la vamos A quitar Porque pues Obviamente Tiene ya Su protector Así lo vamos A dejar Y pues bueno Amigos Esto fue Básicamente Todo el Desempaquetado Unboxing Del equipo G-Hotel En unas cuantas Semanas Les tendremos El análisis Disponible Ya en el canal De Pasión Móvil Para que puedan Checarlo Y puedan ver Qué tipo De compra Si está Recomendada O no Ok Y pues bueno Amigos Esto es todo Por hoy No olviden Suscribirse En darle Like al video Tenemos Facebook Tenemos Twitter Y también Tenemos nuestra Página web www.podrpda.com Para que puedan Tecar más Noticias Del mundo De tecnología Celular Y en general Pues hasta luego Amigos De nuevo Muchas gracias Por verme Porque esto es Pasión Móvil 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 Móvil